¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tiri Prieto y estamos en una nueva noticia, notición de Blizzard porque Overwatch, según la propia Blizzard, es factible en Nintendo Switch así lo ha confirmado y es que la llegada de Diablo 3 a Nintendo Switch abre la puerta a muchos otros juegos sobre todo pone en la mesa otros nombres de la compañía que los fans quieren en la consola híbrida todo es posible y es que tal y como ha dicho el miembro de Blizzard, Pete Stewell es factible que su empresa logre adaptar Overwatch en la consola de los de Nintendo pero da por descartado que StarCraft 2 vaya a tener un port similar todo está dentro de las posibilidades si el equipo encargado del desarrollo de Overwatch asume ese esfuerzo depende directamente de ellos en estos momentos Diablo es en lo único en los que están ahora mismo centrados para Nintendo Switch a la cual finaliza diciendo que sí, que sería algo factible respecto a ver el Hero Shooter en la consola de Nintendo mientras tanto Overwatch sigue su rumbo con más de 40 millones de jugadores y ningún plan de tener una secuela el juego actual funciona como tiene que funcionar y no hay necesidad de aplicar cambios tan drásticos como para plantear una nueva entrega algo que sin duda revolucionaría toda la industria así que ya sabéis, se abren todas las puertas Overwatch en Nintendo Switch es muy factible muchas gracias a todos por estar ahí, dejar vuestro like ayuda muchísimo nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!